Como cada 15 de mayo, San Isidro Labrador recorre las calles de Estepona en la jubilosa salida procesional. El patrón y alcalde mayor de Estepona hacía su salida a las 6 de la tarde desde la parroquia de San José. Un vistoso y colorido cortejo procesional formado por paseos de caballistas, grupo de malagueñas, estampas campesinas, panda de verdiales y carrozas. Las calles colmadas de vecinos disfrutando de este día grande para Estepona. Las palmas inundaban los balcones, el olor a helecho y a flores. Una procesión romería que recorre calle Valencia, pasando por calle Casares, avenida San Lorenzo, calle Real y terraza, entre otras, hasta su regreso por calle El Cid y Goya a su templo. Una jornada festiva que daba comienzo a las 8 de la mañana con la ofrenda al patrón de frutas y hortalizas para donar a familias necesitadas a través de caritas de San José. A las 11 de la mañana tuvo lugar la Eucaristía concelebrada por los sacerdotes de la zona en la sede canónica de la hermandad, la parroquia San José. La misa cerró con el himno en honor a San Isidro Labrador. La misa se presentó la ofrenda institucional del Ayuntamiento. y las distintas cofradías. La pregonera de este año 2023, María Aguilar, mostró su alegría por vivir este día con intensidad y fe. Es muy emocionante, ya desde esta mañana, pues ya el día sabía diferente, amanecía diferente y con muchas ganas de disfrutar y de vivir el día con el santo patrón y con el pueblo de Estepona. En esta Eucaristía se mezcla muchas sensaciones, alegría, colorido, efectividad, mucha fe. Ves cómo el pueblo responde al patrón y el patrón seguro que protege al pueblo. Y esta tarde en la procesión romería que tendremos, pues seguramente que dirá San Isidro, dando bendiciones a todo el que lo acompañe. Desde la hermandad de San Isidro Labrador mostraron su agradecimiento y alegría por ver un año más las muestras de apoyo del pueblo de Estepona a su patrón. Muy feliz después de, bueno, tuvimos el tribo, la romería, esta feria y hoy ya como colofón pues esta misa celebrada en honor a nuestro patrón, en honor a San Isidro y, bueno, muy contenta de toda la colaboración de mi junta de gobierno, de todo el apoyo de todas las personas que este día montaban sus chozos, sus altares en honor al patrón de Estepona. En el exterior de la parroquia actuó la Academia de Baile de la Peña Flamenca de Estepona, dirigida por Antonio Trujillo.